Hola, soy Pablo Echeverry, Presidente de Constructora Capital. La industria en la que trabajo y conozco la construcción ha sido históricamente una fuente de contaminación atmosférica. Sin embargo, en los últimos años este es un sector que ha asumido de una manera decidida el compromiso de contribuir a una agenda ambiental cada vez más global y ambiciosa. En el sector constructor en Colombia, incluyendo a Constructora Capital, hemos asumido el compromiso de ser agentes de cambio al incorporar innovación, tecnología y procesos que sean respetuosos del medio ambiente y que promuevan la reducción de gases de efecto invernadero y así combatir el calentamiento global. Un ejemplo tangible son los proyectos de viviendas certificados con ECHE, que están liderando el camino hacia la sostenibilidad. ECHE, que en inglés significa Excellent in Design for Greater Efficiencies, es una iniciativa global que promueve la construcción de edificios sostenibles y eficientes en el uso de los recursos. Se basa en la reducción del consumo de energía, agua y energía incorporada en los materiales de construcción. Al seguir estos criterios, nuestros proyectos son sostenibles desde que se concibe. En Constructora Capital, hemos adoptado ECHE como un enfoque obligatorio para nuestros proyectos de vivienda. Todos nuestros nuevos proyectos cuentan con esta certificación y en 2022 fuimos reconocidos como líderes ECHE Champions por la Corporación Financiera Internacional, IFC por sus siglas en inglés. La certificación ECHE garantiza un menor impacto en el medio ambiente. Hasta ahora, hemos certificado más de 18.000 viviendas, en las cuales hemos tenido ahorros de energía superiores al 30%, lo que equivale al consumo anual de energía de 2.260 viviendas. También hemos reducido el consumo de agua en más de 33%, equivalente a 790 millones de litros en un año. Y también hemos disminuido las emisiones en más de un 50%, equivalente a sacar 1.880 automóviles de circulación cada año. La disminución de emisiones se logra mediante el uso eficiente y responsable de materiales, respaldado por proveedores que también están comprometidos con el medio ambiente. Nuestros proveedores de ladrillo, concreto, cemento, cerámica, vidrio y acero cuentan con sistemas de control de emisiones y prácticas ambientales responsables que soportan toda la cadena. ECHE no solo se enfoca en el proceso de diseño y construcción, también involucra a los residentes. El uso adecuado y racional de los sistemas instalados puede llevar a una disminución significativa en las facturas de servicios públicos, beneficiando tanto al ambiente como a la economía familiar. Esta conciencia ambiental promueve iniciativas comunitarias en las que las familias, junto con las administraciones locales, lideran programas de educación para reducir la huella de carbono en el hogar. Además, existen beneficios financieros. Las familias que optan por comprar una vivienda con certificación ambiental como ECHE pueden recibir descuentos en la tasa de interés de su crédito hipotecario dependiendo de la entidad financiera que decida. En vista del desafío global, para combatir el calentamiento global y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, los constructores desempeñamos un papel crucial. Tenemos la capacidad de integrar estrategias que promuevan ciudades y comunidades sostenibles. Las certificaciones de alto desempeño ambiental son una de las herramientas para tomar decisiones y medir nuestro progreso. Esperamos que más desarrolladores adopten esta iniciativa y sigamos avanzando por el bien de nuestro planeta. Muchas gracias.